Algunos de los beneficiados por las jornadas de salud visual aseguraron que no tenían los recursos para pagar algún tratamiento visual. Cinco y media de la mañana y sí nos atendieron, muy bien. Por ejemplo, este tipo de tratamiento en alguna clínica especializada, ¿usted lo hubiera podido pagar? No, no. Sale muy caro. O sea, a los niños les recetaron lentes, pero no había podido. Uh, pues sí nos beneficia porque somos pobres, somos personas de escasos recursos. Entonces, para nosotros este apoyo es muy, muy bueno. ¿Son de aquí de Morelia o de... No, somos de Indaparapé. La señora María de Lourdes comentó que desde hace 12 años necesitaba unos lentes, los cuales, gracias a las jornadas de salud visual, los pudo adquirir y de forma gratuita. Bueno, tenía ya como unos 12 años y usé mis lentes tres años y luego ya no pude conseguirlos porque este, los dejé en una tienda comercial y de allí me los volaron. Entonces, era imposible ver. Este, duraba hasta dos, tres días encamada por falta de los lentes, que me lastimaba todo y yo no podía ver ni tenía el recurso para, para comprarlos. Entonces, ahora que nos dijo el joven Efraín, este, fue que nos dimos cuenta que nos iba a traer para que nos atendieran y gracias a ustedes ya voy a ver bien. Sí, y ahorita que me probé los lentes, ya vi bien, este, ya no voy a esforzar mi cabeza y creo yo que ya voy a estar bien. ¿Qué es? Ay, pues, me da mucho gusto, la verdad, que atiendan a uno y que sean humanistas con uno y son muy amables porque me atendieron todos muy amables. Algunos de los niños que recibieron el apoyo se mostraron felices ya que gracias a los lentes otorgados tendrán mejor aprovechamiento académico. No, ya no podía ver, ya veía un poquito borroso. ¿Y ahorita ya tienes, este, ya mayor visibilidad o...? Sí, ya puedo ver más mejor. Bueno, pues, voy en sexto grado de escuela y no alcanzaba a ver el pizarrón y me ardían a veces mucho los ojos y no podía ver. Que estos programas de ayudas son muy buenos porque para nosotros, como dijo mi abuelita, de gente de escasos recursos, para comprar unos lentes, pues, es muy difícil a veces. Uno de los sentidos más importantes para el ser humano es sin duda la vista y recuperarlo no tiene precio. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.